Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. El juego ya inició y la pelota se ve mejor por Luna TV. Luis de León le pide al PLD mantenerse unido tras los resultados de la consulta. Alcalde de Santo Domingo Norte garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Y choque entre jueces del Tribunal Constitucional por el voto manual. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre del corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp ocho cuatro nueve seis veintiuno ochenta y cuatro veintiuno. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de trescientos pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Aprovecha la oferta de internet fijo y multiplan con un veinticinco por ciento de descuento por tres meses y disfruta de la mayor calidad en tus servicios de internet. Claro TV y voz con el mejor internet en fibra óptica del país. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta claro o llamando al ocho cero nueve dos veinte once once para residencias y ocho cero nueve dos veinte doce doce para negocios. Residencial Estrella de Luz, elegancia y tranquilidad, un lujo que te puedes dar. Hermoso complejo de torres de ocho niveles en la Barranquita Santiago. Apartamentos de ciento veinte metros cuadrados con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón con hermosa vista de la ciudad. Además, ascensor y planta de emergencia full. Residencial Estrella de Luz, un nuevo concepto, una nueva experiencia. Información y venta ocho veintinueve seis siete ocho setenta y nueve ochenta y dos. Ocho veintinueve seis siete ocho setenta y nueve ochenta y dos. Llama ahora. Financiamiento disponible a la mejor tasa del mercado. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia, en Jacagua, Santiago. Teléfono ocho veintinueve seis cuatro ocho ocho ochenta y cinco ochenta y nueve. El canal de los campeones te premia en el dos mil veintidós. Luna TV te regala doce televisores cuatro K Smart TV de cincuenta y tres pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de cincuenta y tres pulgadas cuatro K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada. Marca ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. Y podrás ser uno de los ganadores de doce televisores grandotes. Luna TV en el dos mil veintidós te premia. Te premia en grande con doce televisores cuatro K Smart TV de cincuenta y tres pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal cincuenta y tres. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy. Y Luis de León, quien también estaba aspirando a la candidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, llama al PLD a mantenerse unido luego de ver los resultados en la consulta. Lo externo del PLD y a lo externo, porque la única manera de ganar y de poder dar el salto hacia el dos mil veinticuatro es precisamente con la unidad. La unidad con todas las fuerzas políticas y sociales del país, empezando por la fuerza del pueblo, que es una fuerza bochista. ¿Cómo interpreta eso más de dos mil votos que sacaron por su candidatura, incluso luego de haberse retirado, luego de haber declinado? Bueno, nuestra candidatura fue una apuesta a demostrar al país que no solo pueden aspirar a aquellas y aquellos que supuestamente tienen muchos recursos, sino aquellos que tenemos recursos éticos, morales, que tenemos carrera política, carrera de inversión comunitaria, de amor al pueblo. Bueno, y nosotros nos sentimos altamente valorados por el pueblo dominicano, por la base del PLD y el pueblo dominicano. Aunque nosotros no tuvimos la participación que las circunstancias de carácter económico plantean generalmente, hicimos un esfuerzo extraordinario con la alcancía del pueblo, con la gente, amigas, amigos, y con todos los sectores que creen al interno del PLD en el bochismo. Y eso se posicionó, la unidad. ¿Cuántos votos le aportó a Margarita? ¿Tienen cuantificados? Bueno, la apuesta... No podemos cuantificar así, tangencialmente o de manera concreta, qué cantidad de votos le aportamos. Sin embargo, ella fue también una ganadora de ese proceso en representación de la mujer dominicana y de sus valores éticos y morales en el desempeño del Estado y de su experiencia del Estado. Todos salimos ganadores de ese proceso. Hemos escuchado las opiniones de los diferentes aspirantes a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, Domínguez Brito, el mismo Luis de León y Margarita Cedeño, que fue la única que no reaccionó de la manera que muchos esperaban. Y el voto manual sigue creando conflicto. Y hubo un choque entre jueces del Tribunal Constitucional por esta misma situación. Estoy planteando que nosotros no podemos dar de parda la historia de América Latina y del mundo. Yo he planteado que el país tiene que marchar en función de cómo avanzan los países de reto del mundo. Si el voto electrónico ha demostrado que en una semana, en dos días, en tres días, tú puedes tener los resultados de unas elecciones y evita el tema del fraude, evita el tema de la compra de votos. ¿Cómo es posible que nosotros nos metamos en el tema del voto tradicional, donde viene la compra de votos, la fila intervinada, una serie de cuestiones que se presentan? Mi voto, léanse mi voto. Yo voté contrario y no me arrepiento. Mantengo mi voto. Creo que lo que más le hubiese convenido al país es un voto a través del sistema electrónico. Eso respecto al voto automatizado. El voto automatizado, el criterio que asignó el Tribunal Constitucional está ahí. Y es el asunto de la trazabilidad. De que el ciudadano no puede seguir la trazabilidad de la expresión de su deseo democrático al momento de emitir el voto. Ese fue el fundamento de la decisión del Tribunal Constitucional. Tomando como base un sinnúmero de procedimientos logísticos electorales para hacer la propuesta. La propuesta es la votación manual, el escrutinio manual, la digitalización de los resultados en el mismo colegio electoral, en el mismo recinto electoral, a través de un sistema con el escáner, integrado al escáner. Ahí mismo entonces se escanean los resultados y es la transmisión. Además recuerden que el Tribunal Constitucional hace apenas como tres meses declaró inconstitucional la votación automatizada. Y sigue preocupando la ola de criminalidad y violencia que se vive en Santo Domingo Norte, específicamente en Villa Mella. El alcalde de esta localidad, Carlos Guzmán, le dice a los ciudadanos que no se preocupen, que garantiza la seguridad y que no se lleven de todo lo que están diciendo en las redes sociales. La biografía general del municipio de Santo Domingo Norte es fortalecer la medida de seguridad, trabajar en conjunto, un plan más acumulado. Ahora mismo yo tengo una reunión, se quedó una reunión ahí trabajando, y decirle a todos los habitantes del municipio de Santo Domingo Norte que tendrán la seguridad, la seguridad que siempre se merece, en conjunto, trabajando con el gobierno central y con la alcaldía. Vimos muchos puntos positivos, de mejora continua, eso siempre tiene que ver. Y que todo el mundo se esté en su casa, que puede salir. La normalidad está ya, ahora mismo me mandaron videos, que no se lleguen de muchos falsos rumores que pueden andar siempre que envían por las redes, pero que ya, gracias a Dios, todo estará tranquilo en la normalidad y seguimos la mesa de trabajo. Aquí seguimos una mesa trabajando ahora, y ahora el ayuntamiento ya va a integrar. ¿Cuáles equipos han prometido llevar al municipio? No, el ministro me va a decir que el día 3 se inicia en Santo Domingo Norte el programa Ahí Seguro, el día 3 de noviembre, y también tuvimos una reunión con las diferentes autoridades, van a fortalecer todo lo que sea la seguridad en todos los puntos de vista, y vamos a estar en alerta permanente. Por lo tanto, decirle a los habitantes que ya pueden estar tranquilos, que pueden estar seguros, que ya hicimos una reunión de casi 6 horas, y ahora vamos a otra reunión de trabajo con la policía municipal de allá, y también con la seguridad del ayuntamiento. Carlos, indica que la semana que viene, ¿van a intervenir Santo Domingo Norte? No, el plan País Seguro llega a Santo Domingo Norte. ¿A partir de noviembre? A partir de noviembre, porque no hay que intervenir, ya todo está volviendo a su nivel, y ya todo, tanto el ayuntamiento como las autoridades centrales, el director de la policía, el ministro, el director de la DNCD y todos los organismos correspondientes, tuvimos una reunión de trabajo con la Junta de Vecinos, con los comunitarios. Ellos aportaron ideas muy buenas, aportaron soluciones, se trabajó en equipo. El objetivo es que Santo Domingo Norte se convierta en el municipio más seguro del país, para llegar a un proceso de seguridad. Siempre tiene que haber un proceso de crisis en algo. Ahora, perdóname, lo que llega a ese plan, porque estamos a 19 hoy, ¿qué van a hacer las autoridades? Porque hay un problema latente. Bueno, es que van a fortalecer todo lo que hay que ver, van a fortalecer con la policía, van a fortalecer con todas las autoridades que sean necesarias. Ahora mismo está fortalecido, por lo tanto, no vamos a dejar a los habitantes de Santo Domingo Norte solo. Tranquilidad, hubo una etapa de una crisis, eso es natural. Chu Vásquez recientemente dio unas declaraciones muy desacertadas cuando le preguntaron sobre la delincuencia. Él dijo que no es general y que eso le concierne a la Policía Nacional. Pues Finjus le recuerda al ministro de Interior que la policía está bajo su dirección. Valdría la pena saber cuáles fueron las razones o motivos que lo llevaron a él, dar esas expresiones y sobre todo en el tono que lo hizo. Yo creo que eso es lo primero que habría que averiguar. ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque la realidad es que la Policía Nacional es una dirección abscrita a un ministerio. En esta ocasión, esa institución está abscrita al Ministerio de Interior y Policía. Tiene que ver con la política y debe mandar a que el jefe de la policía tome acciones que sean respuesta a la sociedad de la República Dominicana. Así mismo como el ministro de Interior y Policía dio estas declaraciones que al parecer no sabe cuáles son sus funciones, el ministro de Medio Ambiente también dijo algo bastante similar. Él dice que no conoce cuáles serían las consecuencias de salud que le podría traer a las personas la instalación de las barcazas en Azua. Él dice que es un economista. Las enfermedades o las consecuencias de una barcaza, yo de eso no sé. Y yo no hablo de lo que no sé. Eso es falso. Yo soy un economista, que hablo de economía, ahora estoy con medio ambiente y algunos temas lo entiendo y puede doblar. Pero yo no sé. Un ministro de Interior y Policía que no maneja el tema de la delincuencia y un ministro de Medio Ambiente que no sabe cuáles son las consecuencias de instalar una barcaza porque él lo que es un economista. Entonces, señor presidente, ¿a cuáles personas es que usted tiene en su gobierno que no le están ayudando para nada? Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, asaltantes penetran a una entidad bancaria en Licea al Medio. Un joven explota por la cantidad de personas que han desaparecido en la República Dominicana. Y un rayo le quita la vida a uno de los trabajadores en el muro fronterizo. Esto y mucho más después de la pausa.